En enero se presentaba el programa Billetera Santa Fe, que con el correr de los meses se transformó en la billetera virtual utilizada por más de 1.200.000 santafesinos, con reintegro de hasta un 30% en las compras en supermercados. No es que yo pago 1.000 pesos y en realidad me hacen un descuento y pago 700. Pago 1.000 pesos y a las 24 horas me depositan como saldo virtual 300 pesos, que los vuelvo a gastar en otro lugar y que si vuelvo a un comercio con el 30% gasto esos 300 y me van a acreditar al otro día 90 pesos, que es el 30%. O sea, eso es la política de fomento al consumo. El primer mes del año finalizaba con el comienzo del debate por la autonomía municipal. Y va a avanzar seriamente junto con todos los intendentes e intendentas y presidentes y presidentas comunales en un proceso de autonomía que claramente ha quedado evidenciado, la necesidad y cómo cada uno de ellos ha entendido la seriedad con la que hemos abordado el proceso. En febrero el gobernador presenta el programa Banco Solidario para la Economía Popular, el boleto educativo gratuito y se firmaba el convenio para la pavimentación de Calle Beruti. Si hay una obra que es necesaria es esta. Solo basta ponerse 10 minutos en esta calle, cualquiera de nosotros, para saber la importancia que tiene para el barrio Los Troncos, para Acería, para la línea 1, para toda esta zona que abarca muchísimas personas. Marzo fue el mes de las paritarias. Algunos gremios aceptaron la propuesta salarial del gobierno, pero los docentes la rechazaron y comenzaron el ciclo electivo con un paro. El plenario provincial de delegados seccionales definió, teniendo en cuenta la opinión de los compañeros en toda la provincia, a rechazar la propuesta paritaria y llevar adelante un paro de 48 horas para el 15 y 16 de marzo. En el gabinete del municipio se daban los primeros cambios. Mariano Granato asumía como secretario general en reemplazo de Miguel González. Más adelante, iban a renunciar Carolina Piedrabuena y Virginia Caudanes por la campaña electoral. Y Nicolás Aymar se iba a la Cámara de Diputados a ocupar la banca que quedó vacante por el fallecimiento de Miguel Lifchitz. Tras la muerte del exgobernador, Pablo Farías se transformaría en el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Pablo Gustavo Farías, juráis por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de presidente de esta Cámara y obrar en un todo de conformidad con lo que prescriben las constituciones nacional y provincial. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. El Consejo Municipal seguía sesionando en plena pandemia y aprobaba la ejecución de un monumento a Horacio Guaraní en Alto Verde. En junio, reabrió la casa del brigadier general Estanilado López y un informe de El Litoral mostró cómo fue el proceso de restauración. Creo que es una casa que tiene un doble valor para el patrimonio de los santafesinos y para el patrimonio nacional. Por un lado está vinculado a una figura de la historia provincial y nacional tan importante como es el brigadier Estanilado López, que aquí vivió y aquí murió. Y por otro lado, esta casa representa un momento de la historia, de la cultura, de la cultura arquitectónica, de las formas de vivir en la Argentina, que es la que comienza inmediatamente después de la Revolución de Mayo. El mes finalizaba con la declaración de emergencia en el transporte, por lo cual se congelaba el precio del boleto hasta finales de año. En julio, los vecinos de la costa manifestaban su preocupación por las demoras en el terraplén Garelo. Pero semanas después, comenzaría la obra de ensanchamiento y se avanzaba en el proyecto ejecutivo para la solución final del socavón. El 7 de julio y a los 79 años, moría el ex gobernador y actual senador nacional, Carlos Reutemán. Una persona, digamos, fuerte, sincera, honesta, coherente, y por eso logró todo lo que hizo. No es fácil llegar dos veces a la gobernación de Santa Fe, tres veces, vuelvo a repetir, senador nacional. Ganó todas las elecciones que él, digamos, participó, salvo la última, que perdió en manos del actual gobernador de la provincia como senador nacional. En agosto, el litoral denunciaba la usurpación de la casa Sor Josefa en San Luis y La Rioja. Tras el desalojo, desde el gobierno se anunciaba la licitación para su restauración. En materia salarial y ante el reclamo de los gremios por la creciente inflación, el gobierno decidía adelantar parte del aumento salarial de septiembre al mes de agosto. Adelantar del aumento que estaba previsto de un 9% para el mes de septiembre, adelantar un 4,5% para el mes de agosto, de manera tal que pueda ser percibido por los agentes públicos, esto es, administración central, docentes, profesionales de la salud, y se va a hacer extensivo, lógicamente, a aquellos agentes públicos que se desempeñan en empresas del Estado. Antes de que finalice el mes, desde el municipio se anunciaba el acuerdo para retomar las tareas del desagüe espora, que se había paralizado por el reclamo de la empresa de un reajuste en el presupuesto. En septiembre, y tras fracasar en el primer intento, se adjudicó la obra de agua potable para el distrito Colastinés Sur, un avance festejado por los vecinos. Se firmó ya el, se adjudicó a la empresa Pilati Sociedad Anónima la obra del agua potable para Colastinés Sur, así que bueno, estamos más que felices, seguimos. Porque tuvieron ese traspié, si se quiere, de una licitación que se había declarado desierta porque estaba elevada la propuesta. Claro, claro, era más del doble la propuesta que hacía la empresa en ese momento. Y bueno, ahora algo más de 56 millones, un poquito más, es lo que va a salir la obra. Y bueno, ya está todo encaminado y por suerte vamos a tener el agua potable. El 12 de septiembre se concretaban las primarias abiertas y obligatorias, con resultados sorprendentes. En la categoría Diputado y Senador Nacional, Carolina Lozada y Mario Barleta ganaban la interna de Juntos por el Cambio. Levandosky y Mirabela lo hacían en el PJ y Clara García en el Frente Amplio Progresista. Y para el Consejo, Laura Mondino fue la más votada, Adriana Molina ganó la interna en Cambiemos y Jorgelina Mudalel en el PJ. Pero las sorpresas las daban Juanjo Piedrabuena y Saúl Perma, que lograban superar el umbral de los 4.500 votos y pasaban a las generales. En octubre, el INDEC informaba la pobreza y en el Gran Santa Fe volvía a crecer. Alcanzaba el 50,5% y era el tercer conglomerado con más pobreza en el país. Nos sorprendió que en la ciudad de Santa Fe o en el Gran Santa Fe, el índice de pobreza llegue, pase el 50%. Lamentablemente nos duele mucho porque estamos en tercer lugar dentro de la Argentina, en índice de pobreza como zona, en el Gran Santa Fe. Como se había acordado con los gremios, el gobierno retomó la paritaria y oferta un 17% para los últimos meses del año. La propuesta fue aceptada por la mayoría de los sindicatos, a excepción de AMSAFE, que realizó nuevos paros. A mediados de octubre y tras fracasar el quórum en dos oportunidades, quedaba aprobado de manera ficta al pliego del volcal del Tribunal de Cuentas, denunciado por violencia de género. Lo que está claro, por un lado, es que no hay diputados, diputadas y senadores, los que faltaron, que tengan el coraje de entrar, levantar la mano y votar a favor por Vialloni. Y la segunda cuestión es que, bueno, esto es una mancha a la institucionalidad de la provincia de Santa Fe. A finales de octubre se generaba una polémica en torno a unos carteles sobre nuevas masculinidades en el Club El Quillá. Hubo algunos socios que se enervaron por un cartel, fundamentalmente, pero yo creo que, a ver, me parece que no se sentaron a pensar, me parece que no se sentaron a leer el cartel como corresponde y probablemente estén fuera de lo que es la nueva sociedad. Todos creemos que tenemos que avanzar, no que tenemos que retroceder. En noviembre y en sesión conjunta, la legislatura destituía de su cargo del organismo de investigaciones a Marcelo Zahín. La sesión conjunta de ambas cámaras legislativas resuelve remover al doctor Marcelo Fabián Zahín, DNI, número 17.352.025, del cargo de director provincial del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación e inhabilitarlo para acceder al Ministerio Público de la Acusación por un plazo de 10 años. Durante este mes también comenzaron las reuniones entre funcionarios municipales y referentes de taxis y remises para abordar los problemas en la faltante de servicios nocturnos y las demoras en las nuevas habilitaciones. El 14 de noviembre se realizaron las elecciones generales, no hubo demasiados cambios con las PASO y se ratificaron los resultados en las elecciones para los cargos de diputado y senador nacional. Pero para el Consejo sí hubo sorpresas. Se ratificó el triunfo de la lista que encabezó Adriana Molina, segundo quedó el Frente Progresista y tercero el Justicialismo. Y el Batacazo lo dieron Saúl Perman y Juanjo Piedrabuena, quienes llegaron al Consejo por fuera de las estructuras tradicionales. El mes de noviembre finalizaba con otro escándalo que relacionaba a Marcelo Zahín con el presunto espionaje ilegal. Tras un allanamiento en las sedes del Ministerio de Seguridad, renunciaron más de 10 funcionarios ligados al exministro. El gobernador ratificaba en su puesto a Jorge Laña y juntos armaron un nuevo equipo de trabajo. Nosotros seguimos trabajando con un equipo que tuvimos que armar antes de lo que esperábamos. Había una transición, sabíamos que parte del equipo que me acompañaba se iba a trabajar a otro lado. Se adelantaron los tiempos y bueno, eso hizo que hubo este impasse de una semana, algunos días más, para que conformáramos este nuevo gabinete. En diciembre y tras varios años de reclamo, la Corte Suprema de la Nación volvía a fallar a favor de Santa Fe por la deuda histórica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido la forma de ajuste a la deuda que la Nación Argentina tiene con nuestra provincia según el fallo del 2015 por las detracciones de recursos coparticipables, estableciendo para el ajuste de esa deuda la tasa promedio pasiva del Banco Central de la República Argentina. El 9 de diciembre asumía los nuevos concejales, juraba Saúl Perman, aunque las sesiones para él deberán ser virtuales porque no está vacunado. Bueno, es un día histórico, trascendente para toda Santa Fe, Argentina y el mundo. Por eso se hizo evidente, por fin, el tema más importante y urgente de toda la historia. Alimentación consciente y vida saludable, vibrando todo el día en alto, ya es tema inserto en la sociedad santafesina y expandiéndose. Antes de Navidad, el Intendente Jatón confirmaba los cambios en su gabinete con nueva estructura y el reemplazo de algunos funcionarios. Cuando estructuramos un nuevo gabinete es que estamos leyendo, escuchando y viendo cómo ha cambiado la sociedad después de esta pandemia. Si hay elementos para tener en el centro de la escena, primero tiene que ver con la gestión urbana. A partir de eso y de lo que consideramos que es el eje central, porque ya lo expresamos en el presupuesto, mayor presupuesto para gestión urbana, debíamos crear un lugar donde todo eso se pueda ejecutar. Y el 23 de diciembre, juraba Celia Arena en reemplazo de Roberto Zuckerman en el Ministerio de Gobierno y Florencia Marinaro se hacía cargo del Ministerio de Género. En base a toda la instrumentación del plan de vacunación, de todo lo que se hizo desde Salud, podemos estar vislumbrando un futuro que nos permita realizar y seguir las cuestiones vinculadas al crecimiento y a la consolidación de nuestra provincia. Eso requiere de mucho diálogo, de un diálogo responsable con la oposición, con el resto de los poderes, y en ese camino vamos a seguir.